Nosotros ayer analizamos nuestros costos, a lo cual nos arrojaba un 10% de incremento en el PAN, precisamente, del último costo que habíamos hecho. Entonces, lo que queremos es no perder rentabilidad. Estamos viendo la situación que se está complicando. No creemos que tengamos que aguantar mucho porque también estuvimos analizando con proveedores, molineros, a lo cual ellos tienen sus economistas que nos dieron una manita, una palabra, viendo que tenemos que hacer el costo semanal por un tiempo, ya que ellos lo hacen diariamente porque estamos pasando momentos difíciles y no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Sí. Entonces, salimos con este aumento de un 10%, pero no descartamos ningún otro incremento en los próximos días. O sea, no descartamos tener que volver a aumentar porque está difícil la situación. Claro. ¿Este aumento incluye en todo el área, es decir, aumenta también lo que es harina y todo lo que requiere la fabricación de un PAN? Sí, nosotros estamos viendo que la harina está sufriendo grandes incrementos y los otros productos también. Los otros productos, la verdad que ayer justamente me avisaban de la grasa y la margarina que subió casi 6.000 pesos la caja. Es mucho, es mucho y eso trasladarlo al PAN le afecta, le afecta la harina también. O sea, ya se habla de una bolsa de 8.000 pesos, de una bolsa de 25 kilos y se está hablando de que va a seguir aumentando. Así que tenemos que estar en estado de alerta. Cuando decimos aumento nosotros, ¿asustamos un poco al cliente, deja de venir a comprar o igual la panadería es inevitable? No, nosotros la verdad que lo que no queremos es tener que aumentar todo el tiempo. No estamos acostumbrados a eso, pero no nos queda otra. La verdad que tenemos que estar atentos porque estamos corriendo riesgos a donde te descuidas. Puedes trabajar a pérdida y pueden sufrir cierres de panaderías. El cliente ya medio como que está acostumbrado en estos últimos tiempos, siente el impacto, no se queja, pero sí lo demuestra en las ventas. Nosotros vemos que baja el consumo, así que tratamos de ser muy cautos cada vez que aumentamos y no tener aumentos bruscos porque sabemos que a la gente le cuesta, le cuesta comprar, que no hay poder adquisitivo y entendemos también. Entonces tratamos de no ser tan brusco a la hora de aumentar. ¿Tienen estimado cuánto ya se aumentó desde el inicio del año hasta ahora el pan, un aproximado? Y hubo un promedio general de un 10% mensual. Algunas veces ha sido un poquito menos, en otras fue un poquito más. Cuando hubo elecciones se sintió el golpe, pero hay un promedio de un 10 a un 11% mensual. Ahora Alejandro, si ustedes regulan que este 10% se cumpla, porque puede haber algunas panaderías que pueden aumentar un 20% o corre por responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de cada uno. Como también nosotros siempre decimos que el costo que nosotros analizamos es de una panadería tipo de 4 bolsas. Si hay una panadería que hace menos de 4 bolsas, seguramente su costo va a ser más elevado. Si las panaderías son artesanales, donde llevan más mano de obra, también va a ser más elevado. Si es una panadería que es más industrializada, seguramente sea un poquito más bajo su costo. Pero cada panadero analiza su propio costo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!